¡Gol! 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 ¡Gol en azul! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Si el fútbol no viene a nosotros, nosotros vamos al fútbol. Después de unas cuantas semanas sin fútbol en la CDMX por las cuestiones que ya sabemos del sismo del pasado 19 de septiembre, vamos a Querétaro, donde el Cruz Azul en teoría visitará a los Pumas administrativamente, aunque en realidad es un campo neutral. Vamos a ver cómo le va a la máquina y con todo este tema del pasado terremoto, pues como ya se está haciendo una costumbre, vamos a empezar con una reflexión en lo que llegamos a la bonita ciudad de Querétaro. ¡Venga! Justo 32 años después, el destino nos volvió a jugar otra mala pasada. La anterior no me tocó. Esta la viví muy de cerca. Mi colonia, mis alrededores y mi universidad fueron de las más afectadas en la Ciudad de México. No vale la pena hablar de cifras que ya nos dijeron en todos lados. Únicamente agradecer que seguimos aquí y no dejar de apoyar a los más afectados. El caos parece haber pasado. Ahora viene la parte más dura, reconstruirnos como sociedad de un sismo que devastó a nuestro país, pero nos demostró lo unidos que podemos llegar a ser. Bueno, ahí está la reflexión y no se olviden de seguir apoyando porque si bien el caos mayor puede parecer que ya pasó, se van a necesitar muchas semanas y muchos meses de seguir apoyando, así que no dejemos solos ni a los albergues ni los centros de acopio. Ya estamos en las pintorescas y bonitas calles del centro de Querétaro, así que vamos a darnos un rol por aquí, a comer algo, a tomar una chelita para el calor y a conocer tantito antes de ir al partido. Bueno, ¿y por qué en Querétaro? Pues por motivos de seguridad, por lo mismo del tema del sismo. No ha habido partidos en la Ciudad de México y pues como aquí no había cómo cambiar la localía, pues más tuvo que venir a jugar como local a Querétaro. Pero si ustedes creen que esta es la primera vez que Cruz Azul y Querétaro se enfrentan en el Estadio Corregidora, están muy equivocados. Ahorita les doy ese dato. Primero vamos a llenar un poquito las tripas y saciar la sed, ¿no? Bueno, estamos a dos horas del partido, nos vamos para el Estadio Corregidora, pero antes hay que vestirse como se debe, ¿no? ¿Qué tal, eh? Vámonos, ahora sí les cuento los datitos que les debía. Esta será la tercera ocasión que Pumas y Cruz Azul se enfrenten en el Estadio Corregidora. La primera fue en las semifinales de la Copa México de 1988. Cruz Azul ganó 1-0 con gol de el mítico Nacho Flores. Y no solo fue ese partido, sino que Cruz Azul jugó toda la Copa como local en el Estadio Corregidora. La neta no sé por qué no me dio tiempo de investigar, así que si alguien sabe, pues coméntenmelo acá abajo, no sean así. Y si no saben, pues también comenten, no hay bronca. Se acepta todo tipo de comentario. Y la segunda fue en la jornada 17 del verano de 1999. En aquella ocasión Pumas ganó 1-0 con gol del Mudo Olalde. Imagínense cuántos años pasaron ya. Y eso fue por la huelga de la UNAM que se dio entre el 99 y el 2000 que obligó a Pumas a jugar muchísimos partidos fuera de Ciudad Universitaria. Vámonos al Corregidora. Allá nos vemos. Bueno, faltan unos 20 minutos para que empiece el partido. Ya estamos dentro del estadio. Y hay que decir una cosa. La gente de seguridad del Estadio Corregidora es en verdad muy, pero muy amable y atenta. Nos regalaron los boletos, pero no contábamos con que fueran de la porra de Pumas. Entonces, pues nos acercamos a decirle, oye, brother, no queremos estar en la porra de Pumas. Haznos el paro. Y súper amables nos canalizaron a la zona familiar. Y muy a gusto ya estamos aquí. Sí cambia la cosa de ser en CEU donde es un poquito, por decirlo de alguna manera, educada el trato. Aquí en Querétaro, muy, pero muy amable la gente. Vamos a esperar ya que empiece el partido. Venga. México Mucho Mexicanos En un muy bonito gesto, los dos equipos salieron mezclados en la formación inicial, en solidaridad del pueblo mexicano, ¿no? Se guardó un minuto de silencio, súper respetuoso, salvo algún tonto de la Rebel que gritó algo, ya saben que nunca faltan, ya sabemos cómo son. Y después se entonó el himno nacional, muy sentido, y pues ya saben, fuerza México, y somos más fuertes que todo. Venga, vamos a ver el partido. Bueno, ya empezó el partido, súper importante ganar hoy porque el azul va ahí, ahí, rasgoñando la zona de calificación. Muchísimos empates y apenas perdió el invicto contra Pachuca a media semana. Un dato, tres partidos sin ganarle a Pumas, dos empates y una derrota de los últimos oficiales. Cuando antes los traíamos de súper, ultra, mega, hijos, así que vamos a ver, hoy hay que ganar. El golazo que le iba a hacer por Mika la Azul, ahí les encargo. De suerte no entró. Bueno, gol de Pumas, un balón parado, tiro de esquina y el azul marcando basura, como siempre gana Pumas, pero queda mucho. ¡Gol de Pumas, un balón parado, tiro de esquina y el azul marcando basura, como siempre gana Pumas, un balón parado, tiro de esquina y el azul marcando basura, como siempre gana Pumas. Bueno, medio tiempo, 1-1, pues ha ganado Pumas con un gol de quién sabe quién. Y empató Martín Rodríguez por el azul, seleccionó el único Castillo de Pumas, seleccionó a Adrián Aldrete de la Azul, así que hubo dos campos. Queda el segundo tiempo, ya estamos dominando. Lo vamos a ganar, ya lo verán. Escúchenme bien. ¡Gol del azul! 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 ¡Qué definición de Martín Rodríguez, golazo! ¡2-1 empezado al segundo tiempo! ¡Les dije, les dije! ¡Venga Chaco! ¡Venga Chaco! ¡Gol! 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 ¡3-1, toma! ¡Qué centro de Mena y qué remate de Mora! Y la Rebel calladita. ¡Gol! 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 ¡Azú, uno! ¡Azú, uno! ¡Azú, emorá! ¡Azú, emorá! ¡Azú! Bueno, mucho sol, mucha lluvia, un clima súper extraño, pero sobre todo muchos goles del azul, 4-1 implacable, una remontada más, tres puntitos más importantísimos, así que nos vamos a casa con el sabor de la victoria. Les voy a dejar por aquí los resultados de las otras categorías de Cruz Azul, que ya saben que nadie las pela, entonces por lo menos para que sepamos cuánto quedan en sus partidos de este fin de semana. Nos vemos contra el América en 15 días en el Estadio Azul, otro partido súper importante, hoy 4-1 en este que si estuviéramos en Europa sería un derby contra Pumas, así que vámonos, pasenla chido, disfruten la vida, que viva el fútbol y hasta muy pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!